Luego de los hechos violentos en Isla Guada, registrados el año pasado donde un poblador murió a consecuencia de los golpes propinados por policías municipales, tanto el gobierno del estado como el ayuntamiento de Carmen siguen sin garantizar la presencia policíaca en esa comunidad. A decirle el comisario Emir Aranda Telles, es urgente que la gobernadora Laira Sanzores y el Edil Pablo Gutiérrez Lazarus tomen cartas en el asunto, pues de nada sirve tener a los policías cuidando el puente de la unidad, mientras que Isla Guada está a merced de la delincuencia. Desde el percance que se tuvo del año pasado, ya ves que por ahí se perdió la vida de un compañero y desde eso no se han acercado, yo creo que si ya se resolvió nos deberían de meter porque es de muchísima falta. Yo lo que le pedí a la gobernadora que por favor nos pusieran un módulo dentro, dentro de Isla Guada, incluso escogí una parte ahí en la comisaría municipal para que esté cerca de nosotros. Cuando piden el auxilio, pues posteriormente podamos tener una acción rápida a lo que sucede. A nosotros sí nos preocupa, pero ya no puedo hacer más yo si no hay la voluntad de poder llevar a esa policía, cuando menos dos patrullas, pero que estén a disposición ahí y que estén dentro de la comisaría del pueblo, que le sirvan al pueblo, no al puente de la unidad, porque el puente de la unidad que nos beneficia a nosotros ahorita en nada. Es algo de lo que han ido fallando, yo creo que las críticas son buenas para mejorar en qué estamos mal y en qué estamos bien, pero yo creo que el tema de seguridad es un tema muy, muy importante.